Tenemos visita la mañana de hoy, es un caballero que se hizo mirar una vez por una información, recuerden ustedes que agarraron a un joven con un tabaquito de marihuana, y cuando dijeron que ve acá, ellos sí saben, ellos sí saben quiénes son, así que vamos a dar la bienvenida aquí, usted sabe, mi hermano, ¿cómo está? Buenos días, ustedes sí saben, patrón, dónde están los verdaderos aparatos y kilos y lo dejan. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Cuéntame de ti, hermano, ¿cómo está todo? Gracias a Dios, estamos aquí, mi padre. Bien, bien. ¿Tú te hiciste popular, hermano, por un vicio, loco? Sí, ciertamente por la hoja, porque soy vegetaliano, ¿tú me entiendes? Tú eres consumidor de marihuana, lo admites. Cien por ciento. Cien por ciento. ¿Desde qué tiempo, loco, tú consumas marihuana? Pregate el micrófono, hermano, por favor. Desde la edad de trece años. ¿Y quién te introdujo a eso? Me introdujo a mí una prima mía que vino de los Estados Unidos, ¿usted me entiende? Y como en el mundo hay tanta sustancia, lo único que me gusta es mi hoja, no me gusta el alcohol, no me gusta nada de eso, no me gusta ningún tóxico extraño. Pero tú dices que es indicada, entonces, ¿cómo tú dices que fue una prima que te introdujo? Claro, porque la hierba es algo natural, ¿usted me entiende, dama? No hay nada mejor que la marihuana, mire esto que lo voy a mostrar aquí mismo. Espérate, yo me voy. Espérate. No, no, no. ¿Podemos caer preso? No, 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 preso no caiga. No, 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 preso no vamos a caer, déjame, déjame. Espérate. Ay, maro. ¿Sabes el telaparato? Es que yo... Espérate, déjame ver. Es un medicamento natural. Eso es natural. Ay, mi mamá. No, no, espérate, espérate. Vamos a ver, vamos a ver. Gracias, yo amé trabajar aquí en Los Hijos de Tutas por... Espérate, vamos, vamos. ...10 años y cuántos meses? ¿Cuántos meses? Y ocho meses. Espérate, vamos, vamos. Sígueme un poquito de agua. ¿Un poquito de agua? ¿Cuál es el agua? Espérate, espérate. Eso es un medicamento. ¿Qué es eso que tú estás preparando? Ahora te voy a dar deducciones. Tú estás tembloroso. Bien. Porque cuando tengo esos medicamentos... Agua, tomo un chiste de agua, espérate. Espérate, agua, agua, ven. En un vacío. Bien. Amén, ¿qué pasa? O sea, esos son medicamentos que te... Tengo recetados por una insuficiencia renal crónica. ¿Usted me entiende? Espérate, espérate. O sea, espérate. Tú tomas pastillas indicadas por la ciencia para tratarte los... Sí, doctor Ortiz, uno de los mejores nefrólogos, gracias a Dios, que me ha mantenido con vida. ¿Pero de qué es el medicamento entonces? ¿De marihuana? No, no, no. Estos medicamentos son para que mi organismo trabaje. Tú me entiendas. Y tener una insuficiencia renal crónica. Ok. Que tengo que estar conectado a una máquina de diálisis. Gracias a Dios, hoy en día estoy aquí. O sea, espérate, espérate, espérate. Tú te dializas. Gracias a Dios. Dios no ha permitido que me... Que haya llegado... A ese nivel. A ese nivel. Porque desde la edad de cuatro años me diagnosticaron una insuficiencia renal crónica. O sea, es congénita. Es congénita. Y lo único que me ponen, más o menos, estos medicamentos siempre me ayudan porque me desintoxican mi vida. Bébetel agua, bébetel agua primero. Y los batecitos que me dan mi apetito. Y los batecitos que te ponen... Entonces, hermano, tú entiendes que gracias al uso de la marihuana es que tu enfermedad no se ha... Ha mejorado bastante. ...agudizado. ¿Con qué frecuencia al día tú te das tu batazo? Yo me fumo tres batecitos diarios. Batecitos corticos, cuartillos, sucientes, ¿qué? Batesote. ¿Y en cuántos siglas eso, cada uno de ellos? Eso es barato, realmente. Eso es lo que cuesta son jondris. Ah, pero... Así es, así es. ¿Por qué mil pesos el mes? Eso es... Eso es... Eso es la mala. ¿Qué pasa? Pero según la ciencia, el consumo de, como le llamas tú, bates, que son cigarrillos o cigarros de marihuana pura, picadillos de marihuana, eso causa trastorno en el sistema nervioso, yo te veo a ti como temblando. Mira qué pasa. Y causa problemas en los pulmones y en los riñones también. Y para que tú veas a mí, dama bella, mira qué pasa. Tú me veas a mí así temblando. Caballero, préstame un dedo. Bien. El pipo, pero usted tiene un hoyo ahí. Estoy intacto, por la gracia de Dios. Tengo siete municiones en mi cuerpo y miren cómo estoy vivo, gracias. Él tiene un hoyo en el cráneo. Ok. Un balazo, te diga ahí. ¿La marihuana te atajó la bala? No, no, que lo mantiene. Es lo que dice, que la marihuana lo mantiene con vida. La marihuana es algo saludable. Relax. Para los jóvenes de este tiempo que andan conectados a una juca. Y un vape. O sea, tú eres... O sea, un vape, eso yo lo aburreco de los vape. Digo, un joven y tirando humo y humo y humo y humo. Eso no es de mi agrado. También tiene que agradarme que tú fuma jefe y yo fumo mi vape. No sabría decirte, pero para mí lo más saludable que hay es la hoja. Como se lo dije a Mario, allá abajo, ¿eh? ¿A cuál Mario? ¿A qué Mario? A Mario el fiscal. A Mario el monte, Mario. ¿No te da un papel que tú puedas fumar eso? Yo tengo mi papel. Tú me entiendes. Lo que pasa es que aquí la justicia es demasiado bruta. Cuando tú le enseñas, ¿te han apresado consumiendo? Muchas veces. Ahora me dan banda. Nomás me dicen, ahí de tabaquito, dele para allá que usted puede, patrón. ¡Ah! Esa vaina. Una pregunta. ¿Qué cantidad es permitida? Entonces, te dice la hoja de qué cantidad te permiten tener para consumir. Como huevo y te reitero, trévate si tú hay días. Con eso yo me siento bien. No, pero espérate. Con eso es que tú te sientes bien. Pero, primero, en este país la marihuana es ilegal. Y para que tú veas. Es ilegal. Entonces, antes de que tú indagues, antes de que tú abundes, perdón, es ilegal. Por eso no se receta ni siquiera bajo prescripción médica. Aquí ningún médico, hasta donde yo tengo conocimiento, te ha dicho a ti, fúmate, dobate, para que tú te sientas bien en el día. Porque la marihuana, si tiene usos clínicos, es a través de la procesación o el procesamiento y lo incluyen en los medicamentos con otras cosas. No puro como tú. La marihuana, dime. Mira qué pasa con la yeva, mija. Huevo y te reitero, la marihuana es una planta que nace de la tierra. Sí. Al igual que la mata de coca, la cual se hace mucho derivado. Y quizás tú no lo veas así, pero la marihuana es algo tan saludable que este pelotero, como es David Hoytí, quiere tener una finca. Ah, es cannabis. Una finca, David Hoytí. Sí, sí. Y él también tiene una licencia. Yo voy de corto todos sus ramas. Una licencia para comercializar. Él tiene licencia para comercializar a personas con prescripciones médicas que los necesitan. Y en países donde... Y en países donde es permitido. Pero hay personas aquí que tienen su papel para eso. Aquí hay personas en este país que tienen su papel para utilizar la marihuana. O sea... Claro que sí. De verdad. Prescrito por un médico. Claro que sí. Y que vienen de para afuera también. Y que vienen con su papel y se les es permitido. Claro que sí. Recuerda el caso de Joseta, por ejemplo, que tiene una prescripción médica para eso, para utilizar. Aquí también hay gente así. Vea acá, entonces, tú, tú, cuando tú ya te metes tu bate en la mañana, tú sientes que tu organismo reacciona de forma positiva. Gracias, le doy a Dios. Y desde que me meto mi bate, me da para limpiarle el hogar a mi madre. Tú me entiendes organizar y todo, los perros, arreglar. ¿Dónde tú vives? Oye. Porque ahora mismo estoy viviendo detrás de hielo cacada, las palmas. Ahí en la parida, por ahí. Vea acá, hablemos del sexo. Del sexo. La marihuana, ¿qué te hace? ¿Te tumba el canario o te mantiene el canario? El canario siempre se mantiende volando. Y eso le da un deseo tan bonito que le da para besarle a la orejita, a la mujer, y eso baila los piecitos. Venga, mi doñita. Mi doñita. No, ya la trata con respeto. 971-9830. ¿Cómo es tu nombre que usas en las redes sociales? Ellos sí saben. Ellos sí saben. Atención, ellos sí saben. Es el usuario, porque esa fue la frase que lo popularizó cuando iban a la camioneta. Ari, ¿tú recuerdas que le hicieron una entrevista? Ellos sí saben. A mí por un tabaquito, pero los verdaderos kilos están despalotando. Ellos saben. Buenos días, buenos días. DJ Gordi. Ellos sí saben. Ellos sí saben. Patrón. Oye, pregúntame a él. ¿Se conoce a el peluquero Orlando Barber Show por ahí, por la mina? ¿Orlando Barber Show? Sí, hace mucho que yo vivía ahí en la Villa Olímpica. Me suena, pero realmente... En estos días no estábamos curando con ese video tuyo. Dicen, pero yo no sé, cochamos ahí, esto es la vaina. Oh, se estaban curando. Eso es lo mejor y curarse en la vida, mis hijos. Oye, oye, oye. Diciéndote algo del tema anterior en base a los negocios. Oye, mira, te recomiendo que pases de un pronto por ahí, por el cerro. El ambiente es bueno y el metro no se equivoca, el ambiente es bueno y... Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo se hace eso? ¿Tú y en la mina o en la villa? Villa Olímpica, Manzana A, edificio 31. Ah, pues te lo acerco alante ahí. ¿Hay un marihuana en la villa ahí? 100%. 100%. Todos los universitarios desde la Pucamalma hasta Uteza. Una conexión de hojas. Y tú no entiendes de que tú le estás dando promoción a algo que está prohibido. ¿Algo mal hecho? No, porque realmente, vuelvo y les reitero, eso viene desde cuando los indios la sembraban, que salía... Cada vez hay numerillo. Estuve contento, como te digo. Esa era la pipa de la paz. Buenos días, buenos días. Yo le fué te va a tomar. Buenos días. Ellos sí saben. ¡José de la Villa! ¡Dímelo, José! Activo, con esa figura de Eño de la Villa. ¡Eño! Oye. ¿Qué? Una ficha de la Villa, ese Eño. Y todo el mundo lo quiere y lo conoce. Usted sí... Ellos sí saben, patrón. José, el que vendió y se fue. Gracias, José. Pregúntale a qué le pasó. La manzana F ahí, lo sacaron una vez. Ah, ¿qué te pasó en la manzana F que te sacaron? Viviendo en la manzana F, tú me entiendes, nunca pasó nada, porque la tía mía tenía un apartamento y ahí lo que se consumía era mucha hoja, como te digo, desde usted hasta la pucamáima, eso tiene su marido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los vecinos te sacaron? No, el humo, muchachos. Lo humo. Todo el mundo, mírame, güey, pero el humo es lo más saludable, güey, te reitero. Pero el humo, dicen que el humo le hace más daño a quien lo huele y no la usa, a quien lo usa. Ay, no, mi niña, que ustedes están muy equivocados. Porque, oye, por mi casa el que se lo fuma parece que se la mezclan con chifle de vaca, que vayan a que gire. No, pues mira. Ay, fue. No está siendo natural. Mira, nosotros vimos el video donde te llevaron que te hiciste viral. Ese tabaco a 150 pesos, ¿qué te tomó la justicia? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue el proceso? Mira, ¿qué me pasó realmente? Yo estoy parado en Polo Nuevo que me paro a debutarle unos buenos jugos que venden naturales, porque soy naturalista. Entonces, al fiscal verme, al fiscal verme, Mario, de frente a frente, se siente como tú me entiendes, porque lo conozco desde que tengo 12 años. Tú me entiendes, fiscal, desde que tengo 12 años viendo todas las acciones que hace la Comisión de la Policía. Tú ves, Mario, ahí ve y me a mí se sintió contento. Este muchacho, de por esos lados, aquí parado, y yo siempre cargo mi batecito enrolado. Usted ve, se tiró, pum, 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 aparentar. O sea, ahora mismo yo te reviso. Porque esa ahí te va a decir, tú tienes coño. No, oye, ahí está, el batecito está en la cabeza. Ya te lo diste. Ya te lo diste temprano. Ya a seis de la mañana. Fijerío ya está. Ese es mañana. Entonces, ese fiscal verme se sintió contento, muchacho. Yo dije, ni Pablo es como en Colombia, rodeado. O sea, lo tuve que enseñar. Y esto es lo que yo caigo, tú ves. Y así mismo lo hizo. Me procesó y me bajó para el Palacio de Justicia 15 días en ese resort. A propósito de lo que mencionó el caballero, de que tú eras una ficha conocida, ¿cuántas fichas tú tienes de que te hayan agarrado así? No, no, gracias le doy a Dios que fichas no tengo ni una de marihuana. No, y de 2000, no. Sí, no. Y los carigonazos. Entonces, después de 15 días, ¿cómo te procesaron? ¿Te soltaron o fue un encarmiento? Me procesaron, que me salió una rebeldía que ni yo mismo me acordaba del 2012. Tú me entiendes. Me llevan a la DNCD y allá me dicen, usted se va a quedar aquí. Y de ahí procede, me bajan al Palacio de Justicia. Desde que me bajan al Palacio de Justicia, conozco a un señor y muy buena gente, que Dios siempre lo bendiga, Tejada. Es el jefe de la uniformada en el Palacio de Justicia. Sí. Entonces, el caballero me trató con mucho amor y mucho cariño, ¿tú me entiendes? Me dijo, quítese ese poloche, quítese ese pantalón y vítase de blanco. Y yo, ahora no hay problema. Y ahí le hice mis 15 días, tranquilito. ¿Dónde fumar? Bien, buenos días. Buenos días. Buen día, buen día, hijo de tuta. Ellos sí saben, patrón. Ellos sí saben, patrón. Oye, viejo, yo tengo un cliente que enfermo contigo. Incluso me preguntó que como yo te encontraba en las redes sociales, es de Sultidora El Baratazo en Tenares. El Baratazo. Andamos un saludo al varón ahí. Al varón de Tenares, mucho saludo y bendición. Para contactarme hay que hablarse con Enrique Díaz. Enrique. Oye, viejo, otra cosa. A ver, ya que tú cabeceas y vas con Villano San. Y yo quería un salpito. Y me lo convirtí en el marco, mi salpito. ¿Tienes tú alguna sociedad de marihuaneros? De fumadores. De fumadores. Un junte que hagan ustedes, un club. Ay, mírame. Eso es tan bueno que nos sentamos en el monumento, allá arriba, debutar de esos buenos vates, viendo a Santiago con esa brisa, así fresquecita. Se va a tirar el CD ahora, tú diciéndolo. Mira, la pregunta que te hizo Soto me llama mucho a la curiosidad. Esos perdigones que te alcanzaron, de todas esas cicatrices que tú tienes, ¿en qué rebufo que tú te metís? Mira, eso no es rebufo, eso son cosas que pasan porque tiene que pasar. Y el único que tiene la potestad para quitarle la vida a un ser humano se llama nuestro Dios. Pero un tipo de tiro te dijo, ¿qué? Sí, 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 para el cáncer de la vida, a los 17 años, me alcanzaron con 7 municiones. Pero el que obra para Dios, Dios hace su trabajo, patrón. Todos los que hicieron ese trabajo ya están acotados bajo tierra porque ese trabajo lo hace Dios. Hermano, tú tuviste un altercado que provocaron que quisieran matarte. ¿Qué fue lo que pasó? Yo duré un año en cama acotado y gracias a Dios me mandaron para mi casa sin poderme mover. Cuando tú escuchas esto, ¿qué llega a tu cabeza? ¿Pero de hockey originales o de los locos que le meten un dedo para que paren la oreja? Mira, mira, vamos a ver si aparecen. Espérate. Esos son los verdaderos hockey que hay en nuestro país, que están allá. ¿Hockey higüeyano, los de aquí? No, no. No es sibería. ¿Cuánto cuesta un hockey? Esos hockey están alrededor de 25, 24, porque son perros de frío. Donde ellos están ahora mismo, yo duerme en bajo aire. ¿Cuántos hockey te has fumado tú en un año? No, muchachos. Sobre hielo. Si te lo digo, tú no me lo vas a creer. No, si son tres diarios por 365 días. Son dos mil vates al año. Ellos sí saben, patrón. Patrón, lo más bacano es, patrón, que los vatesitos eso lo dan donde quiera, de regalo. ¡Buenos días! Hasta la misma institución del orden. ¡Buenos días, orden! ¡Eh, espérate! ¡Eh! Dime, tío, hermano. Dime, ¿cómo están ustedes? Aquí. Oye, aquí yo trabajo transportando gente que tienen cáncer terminal, problemas de enfermedades así ya graves. Sí. Y yo en el programa, traigo esta semana, a buscar su droga y salada aquí, medicada, sin ningún problema. Sí, sí, allá sí es legal. Allá sí. Pero, entonces, tú dices que el cuerpo del orden de la suple, o sea, la policía te da... Sí, me quieren mucho a la institución del orden, realmente. No era una persona tan conocida. Ahora, por donde paso todas las autoridades del orden, me dicen adiós, patrón, hasta los diamés, hermanito. O sea, y si ellos han decomisado para de tabaco a cualquier gente... Y lo dejan caer y no los regalan, porque la hierba es algo natural. Ven acá, ciertamente lo que tú dijiste en ese video, cuantosito, que se hizo viral, es verdad que ellos saben dónde están los puntos y no hacen nada. Es verdad que cobran ellos, que se escucha, se escucha, que ellos cobran. Nuestro país, República Dominicana, es un país tan lindo y bello, que aquí llega todo a parar, de toda clase, país de Europa, de Japón, de China, de todos los lados. Ellos sí saben, patrón. 0-94. Ey, por eso es Villa González. Su amigo Fray Luis Santos, de Limón Villa González. Hola, Luis. Soy mi amiga Ari, y el chivazo de puta. Estamos aquí, en entrevista con el joven. Me tiramos la toneta. Estaban perdidos, yo fueron los dos, Ari. No, perdidos, estaba tú. Venga acá, ¿qué pregunta le tiene a Angel? Ellos sí saben, patrón. Angel. No, no, es para decirle, que no le quede menos la actividad de Danueli de Aza, la hija de Don Víctor de Aza, presidente de la liga. ¿Qué fue que tú no fuiste para allá? Ah, me quedé, me quedé botado. Estamos aquí hablando de otra cosa. Claro, ellos. Venga, loco, tú eres huérfano, loco. No, de padre, sí, de padre. O sea, tú te criaste sin padre. Sí, sí, sí. Por eso que tú, entonces, cogiste calle joven, desde los 12 años ya y a los 13. No, cogimos calle, tú me entiendes, pero no calle Malina ni nada, calle así, de cosita. Pero calle, calle. Claro, calle, calle. Calle, calle. Esquina, esquina, claro, dijo joven. Calle, calle. Esquina, esquina, claro. Muertes a diario, ¿eh? Eso. Entonces, ¿cuál es tu música favorita? Mi música favorita, 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 sin hablarte mentiras, Ricardo Arjona. Oh, oye, Gordi. ¿Qué? Ricardo Arjona no me la llevo. Por eso que yo me relajo mi mente. Para entender una canción de Ricardo Arjona hay que darse un barco. ¿Cuánto te sabe? Cuando este dice que el amor es la metáfora perfecta. Mira esto, ponte a escuchar esa canción bien. ¿Qué es lo que hace un taxista conduciendo a la oída? Cada vez que yo... Oye, fue ahí mismo, fue ahí. Muchachos. ¿Qué es lo que hace un Uber? Eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado. Buen día, buen día, buen día. Ellos sí saben, patrón. Pregúntale a Angel que un jugador de la villa muy famoso que se buscaba con él y me dio su preguntazo. ¿En la villa qué? ¿Qué fue? El jugador más famoso de la villa. Cuando se buscaba con él y no fallaba de feria cancha. Ah, el jugador más famoso de baloncesto de la villa. Cuando se juntaba contigo y no fallaba de media cancha. Ay, que ese hombre siempre para... ¿Cómo se llama? 100% natural. El nombre no le llega porque tengo problemas. Ese es mío, ese es mío. Ese es mi hermano. Saludos para Chochi Taylor. Chochi Taylor. Ey, pero ven acá. Abrazo para Chochi. Dijeron que el pecado. Ari, pero no el pecado. En la primera mitad, Chochi lleva 5 puntos. Se pierde en el medio tiempo. 30 segundos. 80, mate. Mete 80. No falla una. En serio, Chochi Taylor. Saludos para Chochi. Loco, entonces, pero ¿tú alguna vez has pensado en comercializarla? No, 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 nunca me ha gustado. ¿No te interesa? Tú no has esquineado, tú no has esquineado, ¿entiendes? Puedo tener... No, 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 no me gusta nada. Lo que me gusta es consumir a mi hoja. ¿Tú me entiendes? ¿Tú estudiaste? ¿Tú llegaste? Yo llegué sin hablar de mentiras hasta sexto. ¿Tú te expresas bien, ellos? Demasiado bien. ¿El drogado que está en orden? No hay problema, ves. Entonces, ahora mismo, tú estás bajo los efectos de la hoja, sí. De la hoja, de las seis de la mañana. ¿Tú tienes pareja? ¿Tienes pareja? El diario me votó hace mucho, mi hija, pero no voy a caer en deprimencia. Porque lo que más hay es mujer en el mundo. Eso, uh, y una vieja de ñasba. Esas son las bacanas. ¿La vieja? ¿La vieja? Dan de todo, mamá. ¿La vieja va de todo? Vegetal en funda, montate ahí, ponte tú quieres dormir, ponte nos vamos. ¡Qué! No le pare, mamá. Te ve, que es la vieja. Ay, muchachas. ¿Cuál fue, mamá, los hombres o las mujeres? Bueno, compatriota, yo le voy a decir algo, honestamente. No sé para dónde irá la deducción, porque es demasiado humo. Yo tengo una compatriota, amiga mía, que le dicen las choris, que ya tú sabes. Son más fácil, son más fácil las mujeres que se dan su tabaco. ¿Qué? Son más fácil, más... Son más cariñosas, no, no, tú me entiendes, porque hay que respetar lo de cada mujer. ¿Qué tiempo te dura la nota cuando tú te das un tabaco? A mí, yo me meto uno a las seis, ya a las tres de la tarde tengo que me prender el otro. ¿El otro? Ah, pues te dura mucho de las seis de la mañana, tres de la tarde. Hay frito, se me mantiene, y tirando agua por aquí, por allá. Y bañando los perros. Los perros, todas esas cosas. Ellos sí saben, patrón. ¡Aguá ahí! ¡Ey! ¡Francho! ¡Francho! ¡Francho, patrón! ¡Francho, patrón! Que yo tengo un equipo de softball, necesito para levantar. ¿A dónde yo le voy para recuperar eso, bate? Eso, bate, tú te tiras ahí por el play de Santiago, lo más grande, el estadio de Isibau. Y ahí están todos los bate, mijo, que tú te vas a cansar de recogerlo. ¡Ey, ey, engel! Me preguntamos aquí, tú tienes una ficha de robo, que se me da eso. ¿Cómo? Tienes una ficha por robo que tú tienes. No, 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 no. Le doy gracias a Dios que no estoy fichado, huevo, y te reitero. Tú no eres mañoso. ¿Qué? Tú eres vicioso, masto mañoso. Oye, 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 no, mira qué pasa. ¿Qué es Leónel Fernández? Leónel Fernández es un hombre serio, ¿no? Sí. Para ustedes, sí. Pero para mí es un ladronazo. ¿Por qué? Porque yo nunca he votado ni simpatizo por ningún partido de nuestro país, República Dominicana. ¿Tú no votaste la elección ahora? No, yo no voto. Yo tengo 37 años de vida y no sé ni siquiera cómo se va a marcar eso. ¿Qué opinas tú de Abel Martínez, alcalde de Santiago? Bueno, Abel Martínez, mi hijo, yo te voy a ser cierto y sincero. Por favor. Yo nunca he votado y ni voy a votar. Abel Martínez, su nombre lo dice Abel Martínez. ¿Qué dice? Abel, Abel Martínez. Abel, Abel Martínez. A ver si hace algo. No, y si llega y si se monta en la batuta de la presidencia, hay problemas. ¿Es verdad? No, pues no es Abel. Abel. ¿Y Abinadé, Abinadé, entonces? Abinadé es un hombre, sinceramente, yo siempre lo he visto ahí como un hombre vulnerable, fuerte. ¿Tú me entiendes? Espérate, espérate. Es vulnerable o es fuerte. O sea, contemple, contemple. Contemple, un tipo, un señor que viene como de una fuerza jerarquía. Pero ahí, el jerarca, el jerarca, el jerarca. Este tipo no va a apreciar, pero venga, está fumado. Pero el tipo no está fumado. Este tipo está fumado. Pero el tipo no está fumado. 100% americano. Adiós, carajo. Te voy a arreglar los tabaquitos. No, porque cuando tú no consigues esos cuartos para esos tabacos, te da con un roba. No, no, porque mira qué pasa. A mí me dan mi dieta. Por el cuidado de los perros, a mí me dan mi dieta. Ok. Y trabaja, y trabaja. Que es un hermano mío que le dicen Ramón el Lobo. Ramón el Lobo, que vende perro Lobo. El Lobo. ¿Te dan un cachorro por cada pato? No, lo cuida y las perras paren, llevan muchos perros y así sucesivamente. Ah, porque yo tengo el perro. Son varias perras. Hasta 10 perras se juntan. Ok, ok. Ah, eso es Navalerio. Loco, y el perro tú a veces no lo ha masturbado tú, el perro. Ay, no, mi Lobo, no, desde que tú te la vas a pegar y te haces. ¿Los perros fuman también? ¿Qué? Ay, sí, yo tenía uno. ¿Cómo es chivo? ¿Cómo es chivo? A mí es chivo. Chivilo, chivilo. A él le gustaba que yo le escurrió. Tú le tiraba el humo, ¿era? El humo, la cara. Loquísimo. Nunca se le pegaba de mí. ¿Eh? Yo me da loco. Sí, viejo. Que pa' descansar, ¿verdad? Pero si hay chivos que matican chicle y bebeían rojo. Pero que jalen. Hay un perro que fuma. Y los mociélagos fuman. Claro. Una pregunta, hermano. Ya que tu prescripción médica de la marihuana, o sea, tu prescripción de la marihuana es médica. Cuando tú no tienes para comprar la de calidad, ¿tú le metes a la jaraca? Es que jaraca es lo que hay. Yo conocí la jaraca 100%. Aquí está la mejor jaraca del mundo, sin traer nada importado. Dice, dale fama a los Estados Unidos. Mentira. ¿Qué es la jaraca? ¿Qué es la jaraca? Yo no sé. La jaraca es que es una yerbita 100% natural. Como tú tiras una semilla de mango, va creciendo, tirando los manguitos, pan. Y tú vas coitando tus florecitas. Pero espérate, pero que las jaracas aquí las venden con las semillitas. Files, semillas. Esos picos. Para que tú las piques y las limpias. Le sacas sus semillas. Ya compras tus príncipes 100%. El príncipe es el feeling, pero la... Te sientes como Pablo Escobay en Colombia. ¿Ya no venden feeling en los colmados, como antes? Sí, lo están vendiendo. Siempre lo venden los feelings. Pero se parte más fácil que el príncipe, ¿verdad? Sí, lo... Se daña más fácil. Lo mejor es el príncipe. Se desguabina, ¿eh? Se desguabina. Esa es la palabra, señorita. Se desguabina. ¿Un tabaco de marihuana sale en cuánto, entonces, tenerlo ahí? ¿Para tú listo para qué? Un tabaco. Explíqueme de nuevo. ¿Cuánto cuesta un tabaquito? ¿Cuánto cuesta? 100 pesos, 100 pesos. O sea, tú gastas 300 pesos diarios en eso. Sí. Bueno, gente, denle a seguir al menor aquí. Ellos sí saben a Dios. Así se llama. Ellos sí saben a Dios. Es el usuario, para que le den seguimiento ahí en las redes sociales. Ellos sí saben a Dios a sí mismo, ¿eh? Que se encuentra el usuario de Angel. ¿Enjo es que te dicen? Sí. ¿Ese nombre es tuyo? Angel, sí. ¿Cuánto nombre es real? Mi nombre es Real, es Revolus Ramón Jiménez Peña. Espérate, espérate, espérate. Revolus. ¿Cómo es el nombre tuyo? Revolus. Es Revolus. Revolus Ramón Jiménez. ¿Lo tienen el anillo ahí? Revolus, ¿es tu nombre de verdad? El papá mío nació en el año 1965. Revolucionario. Revolucionario 100%. Ah, pero es de Revolus. Revolus. Es de esa jerarquía, es de los 65. Y el nombre es Revolus. Revolus. Bueno, ellos sí saben a Dios. Así es el usuario nuevo. Porque este es nuevo, este es Instagram, ¿verdad? Eh, bueno, mi hermano, Angel. Eh, nada, mi hermano, un placer tenerte por acá. ¿Sos próximos paris de fumadera dónde es? No, nosotros, ¿qué pasa? Me lo despide, por favor, con Bob Marley. Yo quiero que me le des... Yo quiero que tú me le des... Yo con comunicaciones. Yo quiero que tú me le des... Espérate, escústame, chivato. El patrocinio, el amigo que está ayudando, es Ricky. Ricky Díaz, entonces, presidente de Yoko Comunicaciones. ¿Cómo se llama en la tienda? Comunicaciones en el Ejido, frente al parque de Ejido, a la frontería López. Bien, ah, bueno, pues eso es Choco Comunicaciones. Sí. Choco Comunicaciones. Choco Comunicaciones, al lado del parque Ejido. ¿Es Choco o Yoko? Choco, Yoko Comunicaciones. Yoko, Yoko. Yoko Comunicaciones. El amigo tuyo. El amigo mío. El clóset de Nike, 100% seguro. Ropa por mayor detalle. Ropa por mayor detalle. Pase por ahí, que ahí es que está la verdadera vuelta del clóset. Yo iba peleando con él, porque él se le olvidó a la cosa. Tú le hiciste una cosa a mí, pero él se lo olvidó a cada cinco minutos. Bien. Gracias, Dili Rojo. Era rojo, tenía que decirlo. Bien, bien, bien. Entonces, del clóset de Nike, y Yoko Comunicaciones activo con nosotros. Yoko Comunicaciones. Yoko Comunicaciones. Yoko Comunicaciones. Eso es donde López, es verdad que López era medio... López, consiguió su cuarto así. Bien, consiguió, consiguió. Porque si se le olvidó la vaina, cuando traes el dinerito para él, tú te quedas con ellos. Tú me lo dices, papá. Yo tengo... Es día por día que hay que mantenerle... Es servicio. Sí, día por día. Son medicinas. Porque... No, es que al final, al final, la marihuana es adictiva y te vuelve dependiente de ello. El día que tú no lo asumes en tu cuerpo, tu sistema nervioso no responde. Esos 15 días preso. Tú fumaste esos 15 días que estabas preso. Ay, no, mi hijo. ¿Y cómo estaba? ¿Qué? Estaba bien, desayuno, comida y cena. ¿Tú me entiendes? Pero no estaba nervioso, tembloroso. Damele un mensaje a la juventud que quiere. A la juventud. Que no se le hagan. A la sociedad. Sí. Que fume menos bar, bebé. Y fume más hojas, que es más natural que todo. ¡Ay, mi madre! ¡Ya! Los hijos de tuta. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados. Como se le hagan. Que no se le hagan. Asquerosamente pegados. Del médico.